Volví a salir y vi de nuevo el sombrío encanto del Moscú post apocalíptico. Me alertaron en la estación Agujero de que había un nuevo escuadrón de comandos fascistas en la superficie. Pero quiero cumplir la última voluntad del comandante muerto y hacer llegar su mensaje a Boris. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, continuamos con la historia de Metro 2023, verdad, si estamos en avanzada. Ya llegamos a este capítulo fascinante y bueno, pues es hora de ver qué nos vamos a encontrar. Porque al parecer en la superficie vamos a toparnos con gente mala y monstruos. O sea, con todo tipo de amigibirris. Uy, 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 ya hay gente, ya hay gente. Ya hay gente para empezar. Es Batman. Ok, ¿dónde están los malditos? Ah, están. Allá hay unos, allá hay unos. Ya me vio alguien. ¿De dónde? ¿Y yo qué sé? ¿Súper, su hijo? ¿De dónde? Uy, ya me vieron. ¿Cómo que tengo a uno? Soy el único. Quien sea que me esté disparando me vio. Me vio, me vio. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Creo que lo maté por fin. Listo. Bueno, aquí nos tocó a pura. Aquí viene un mato. Nos toca darles en esa porra porque es la única que nos queda. Malditos, aguantan harto. Vamos a despertar a los benditos gustos y esos sí nos van a joder. Allá arriba hay más, ya vi. Ya, ahora sí maté a uno y queda uno vivo. Ahí lo hice bailar. Todavía queda uno, está buscándome uno. Tengo que cambiar de filtro. Ah, este maldito de acá no se haga. Déjese al, déjese al sin tiro. ¿Ya? Ya lo maté o sigue asomándose? Se sigue asomando el maldito. Está ahí quietico, no quiere. Esa luz fue la que, la que hizo que yo me revelara. Pero no puedo destruirla desde lejos. Pensé que sí podría. Voy a apagar mi linterna porque creo que esa me hace que me puedan ver. Vamos a recoger todo lo que tengan estos tipos. Uy, uy. ¿El hielo se va a caer o qué? Escucho disparos pero no es hacia mí. Se están agarrando con alguien más. Sí, con al... Bueno, ¿y por dónde yo se supone que voy a colgarme? ¿Qué son? ¿Será que me voy a colgar acá? A ver, mapa. Ayúdame, mapita. ¿Qué me está disparando? Y desde donde sea que lo está haciendo. ¿Quién me está disparando? ¿Dice que hacia allá? Ah, sí. Le encontré la bendita subida. ¿Quién es el que me está disparando? Ay, se me están agotando los filtros. No encontré el que... Escucho, escuché voz eso otra vez. ¿Qué está de arriba? Bueno, ya me bajé a uno. Pero el otro, ¿dónde? ¿Dónde se asomará el otro? Vamos a apagar esta luz para que no me revele. ¿Dónde está el maldito? ¡Corre, Fidelín! Ahí, acá hay un librito. No me había fijado. Ah, ya. Ya lo oí. Ahí está. Ahí está. ¿Va a bajar? Lo que pretende el tipo. Uy, suerte. Me toca pasar esto. No, 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 no. Córrele antes de que le den un tiro y se caiga usted. ¿No sale un escopetazo? ¿No era eso? Era una mata. Ese es el tipo que yo tenía que matar. No ven, la oscuría el maldito. Listo. Ok, por acá. Mire todo lo que puedo recoger. A ver, a ver. Mapa. Dime hacia dónde voy. Soy el mapa, soy el mapa. Ok, sí, tengo que ir hacia allá. Bueno, vamos con mucho cuidado. Porque esto está primero frío. Y a caer muchos tipos. O monstruos. La bestia esa que dijeron que era. No, no, no. Y que se le ocurra. Meterse conmigo a ese bicho. Ok, otra vez a cambiar el tijito. Por acá me toca meterme. Era lo más obvio. Uy, encendamos la linterna. Que ahora sí no veo absolutamente nada. A ver, amigos. Vamos a ver qué nos encontramos. Uy, pensé. Hay trampas. Viene, viene, viene. Listo. 3B de una. Creo que hay uno todavía. El maldito de estar por ahí esperando a que yo me asome. ¿Esto que es un teléfono? Está iluminando desde acá. Adiós. Todavía hay más. Listo. Vamos, vamos, Fidelín. No dejes que estos acaben con tu vida. Tú puedes acabar con ellos. De nuevo, ¿qué hay por acá que yo pueda recoger? ¿Y yo me puedo salir acaso por estos lados? Ah, sí, me puedo ir por estos lados. Pero, uy, no. Y me atrevo. Debe haber algunos recursos exclusivos por esa zona. Cosillas que yo pueda recoger y que sean útiles. Uy, los filtros se me están agotando muy rápido. Parece que puedo subir por acá. Pero. Primero vamos en orden. Que molesto. A ellos. Miremos que hay por acá. Que podemos salvar, recoger. No, nada. Nada por aquí. Nothing por acá. Por acá hay huellas de marcas de sangre. O sea, que alguien pasó por aquí. Pero entonces significa que si debo ir por acá arriba. O sea, que acá arriba hay algo. Debe haber entonces algo por acá arriba. Ah, no. Es que no podía. No había en verdad nada que yo pudiera hacer. Me tocó obligatoriamente por acá. No, no. Por acá no. Por acá no. Por aquí. Es lo que me dice mi instinto. Incluso hay una. Uy, uy. Ahí, ahí. Ahí alguien. Uy, ya se dieron cuenta de mí. Yo hablo pasito como si Gerta estuviera ocultándome de los malos. Pero hay bastantes acá. Hay bastantes. ¿No se dieron cuenta de mí? O sea, me está. Sí, 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 sí. A ver, a ver. Cubridme. No tengo balas. Desde acá se podía darle a uno. Listo. Uy, 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 uy. Desde ahí me puede ver. Hola, amigo. Asoma tu cabecita. ¿Se largó? Uy, uy, uy. De ahí me está disparando desde allá. Me tengo que curar. A ver, ¿desde dónde me estáis? Ya pulan las bajas. Es que el maldito no asoma el hocico. A ver, a ver, a ver. Súbete. Cúrese. Porque ahorita... Ahí hay alguien más. Allá hay una luz. Ahí está. Lo maté. Listo. ¿Por qué no sube? Listo. Por acá hay algo más. Sí, acá había una bajada. De algo que estaba secreto. No, no había nada por acá escondido. Era puro cuento. Se me está acabando el oxígeno. Es mi impresión. Mi personaje está jadeando horrible. Sí. Lo escucha. Y aparte debo encontrar hacia dónde irme. Y no he encontrado una máscara ni nada. No, 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 no. ¿Hacia dónde voy a irme? Hacia acá. ¿Una máscara? Una maldita máscara. Me va a morir. Me morí. No. No. Listo. Vamos a ver si podemos. Acabar con esta gente. Fácil. Porque me están sacando de la piedra. ¡Uy! 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 ¡Esto es el cantero de agresión! Me tiraron. ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No queremos bovistas! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Tómense! Todo lo que quieran. ¡No! ¡No! Parece que ya. Dejemos que el fuego se acabe. Por si estaba. Por si estaba todavía. Hay otro disparándome desde dónde. ¡Ah! ¿Desde el suelo? ¡Wow! Eso no lo había descubierto en el juego. Que había gente que me podía disparar desde el suelo. Necesito encontrar ya un filtro. O si no aquí me voy a morir. Lo que sea que tenga esta gente. Se lo tengo que quitar rápido. No puedo dejar que... ¡Ay! Esto es una máscara ¿no? Un filtro. Por fin. ¿Esto qué es? ¿Hacia qué es donde voy? ¿No? Pero parece un lugar interesante. Nada más. Eso era. Bueno. No importa. Ahí está. Casi me muero otra vez. Por no tener un bendito filtro. Pero este filtro no me va a durar mucho. Así que tengo que recorrer esta zona lo más rápido posible. Y encontrar lo que necesite encontrar y lo que no. Adiós. Oh, siento que se va a morir. ¡Ay! Una llave. Necesito una llave. ¿Qué podría haber ahí? No creo que tengo que salir por acá. Es lo que me dice él. ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia allá? ¿Hacia dónde está la luz? Ve hacia la luz. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué caí sobre un hueco? ¡Ay! ¿Por qué? Es que tengo que esquivar ese... ¡No! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡Me disparen! ¡No! ¡Uy! Cada vez se pone más difícil esto. O sea... A ver. Estoy en una situación en donde sé... que mis filtros ya se acabaron. No tengo nada más. Lo único que me queda es... ¡Uy! ¡Uy! A ver. Necesito... esto. El único que tengo. es que los está atragando el murciélago ese. Los está atragando el murciélago ese. Pero ahora yo tengo que esquivar a los murciélagos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Garramos! Es el único que nos queda. ¡Vuelve, vuelve! Me levantó un bicho de esos No, me va a matar Me soltó para matarme, ¿cierto? Oh, no, no, no Se me va a sacar el filtro A ver Necesito saber hacia dónde voy Mapa Dime hacia dónde voy Sí, es hacia la luz Pero cómo voy hacia la bendita luz ¿Por bajo tierra? Ok, tiene lógica Ah, sí Es bajo tierra ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿A dónde le voy a llegar? ¿Y por dónde? Si todo esto está lleno de chuzos No, por favor Ay, sí, es por acá Ya, llegué antes de que se me acabe Oh, sí Lo logré Era evidente que la estación negra estaba ocupada por sus pistas Pero aún no me había dicho que me esperaría Tenía que arriesgarme Ok amigos, por fin Después de esta misión Tan complicada Podemos llegar a la estación negra Donde alguien nos espera Para poder Continuar con la misión que tenemos en camino Pero sí O sea, el juego se está poniendo cada vez más difícil No es tan fácil sobrevivir En este me morí dos veces Pero bueno Les agradezco por haberme acompañado Y no olviden darle like Comentar y suscribirse Si les ha gustado este video Y nos vemos en el siguiente capítulo La estación negra Bye, bye ¡Gracias!